Hola amigos de Victoria del Tenis, les quiero contar una de las mejores experiencias que yo he vivido como empresario a lo largo de estos años y esa fue el día en que me volví socio de Robin Sutherland. Robin Sutherland era uno de mis más grandes héroes, recuerden que él le había ganado a Nadal en Roland Garros y después le había ganado a Federer en Roland Garros, entonces realmente fue una experiencia extraordinaria. Primero, el asociarme con él y el segundo, el haber recibido todos los consejos que él me dio acerca del tenis que para mí fueron muy importantes. Lamentablemente, se nos cruzó la pandemia y eso echó a perder todo lo que estábamos haciendo porque en realidad el producto que nosotros estábamos manejando de él eran las pelotas de tenis y si se han dado cuenta todos hay escasez de pelotas de tenis desde la pandemia. Entonces, eso interrumpió los negocios que estábamos haciendo juntos, pero les quiero contar, por ejemplo, hubo una noche en la que estábamos en el simposio de la PTR y me invitaron a cenar con ellos, siendo yo su socio en Estados Unidos y mientras estábamos ahí, de pronto yo estaba sentado y empiezo a leer los nombres de todas las personas que estaban en la mesa y fue una experiencia realmente impresionante porque estaba Robin Sutherland, estaba Magnus, estaba Jim Frommuth, estaba el señor Nick Bolitieri, estaba Jude, la esposa, digo, la mamá de Murray y otras personas también muy importantes en el mundo del tenis y al darme cuenta de que yo estaba sentado entre ellos, escuchando experiencias que cada quien estaba contando y recibiendo todo este conocimiento de ellos, para mí fue una cosa realmente extraordinaria. Fue como si todo el trabajo que hemos hecho y todo el apoyo que hemos hecho ayudando a tantos entrenadores y jugadores como hemos podido a lo largo de todos estos años, estaba dando un fruto muy muy grande y muy importante que era el hecho de yo poder estar ahí entre las personas, entre varias de las personas más importantes del tenis y estar recibiendo todo este conocimiento de ellos. Amigos del tenis, les agradezco muchísimo porque gracias al apoyo que ustedes nos han dado a lo largo de estos años, yo pude lograr un sueño como ese. Gracias. Hey Andrea, it's Robin here. Richard told me about all the great things you do for him and he's really happy with you and he's really proud of you. So I just want to say thank you on behalf of me and also on behalf of Richard and I hope to see you Sunday.